Sigo mostrando ahí el tema de Formento, nada, eso, creo que Formento es más lógico traerlo realmente, es más lógico toda la vida A ver Martín Silva, que onda, Martín Silva tiene una edad, ya tiene mucha más experiencia, o sea, llegó más alto en su carrera, lógicamente Yo jugué a la selección, no es mucho más alto, yo pensé que era mucho más alto, un centímetro de diferencia, no, no es nada O sea, no, no marca la diferencia un centímetro, al menos en contexto fútbol, 39 años, 39 años, está viejo, la realidad es que está viejo O sea, obviamente con 39 años, con 39 años, hay cosas que no podés hacer como cuando tenías 23, es lógico Linda Carrera, la verdad, Defensor, Olimpio, Vasco de Gama, Libertad, bien, bien, bien 439 partidos en su carrera, es una locura, pasa que claro, 39 años es mucho más arriesgado, mucho más arriesgado Para Bolero no es nada la edad, yo creo que 39 años, es verdad que para un arquero es distinto Pero ya con 39 años, ya el físico cambia mucho, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo Gracias Fabio, elige a Freddy que te dejara hablar, abrazo super no, pero gracias, Jorge, gracias No decís lo mismo del Pato y tiene 38 Pero el Pato es contexto distinto, gente, son contextos distintos A ver, yo quiero que entiendan algo de cómo veo yo las cosas Por ejemplo, ahí me comparaban el tema Pato Sánchez con Gastón Ramírez Porque yo quería al Pato Sánchez con 38 años y Gastón Ramírez tenía dudas con 32 No es lo mismo, no es lo mismo, al menos en mi mente no lo veía de la misma manera Porque no me fijo solo en el punto de edad, me fijo también en el punto de sueldo Un millón de cosas, un millón de cosas Ustedes se imaginaban a Gastón Ramírez viniendo por un sueldo bajo desde Italia Teniendo contrato, no existía esa posibilidad Entonces claro, si venía se le iba a pagar un buen sueldo Y ante eso, yo prefiero no arriesgar, ir por otro jugador ¿Por qué? Le pregunté a gente del Monza Me dijo, mirá, jugó poco porque vivió lesionado Corta, me dijo así nomás Jugó poco porque vivió lesionado Después, hablé con alguien del Virtus Entela Y ahí sí me dijo, bueno, se nota que fue muy buen jugador Porque acá en la Liga C marca una diferencia Volvió una lesión, no sé cuánto sea Obviamente te deja dudas un jugador que vivió lesionado Yo en parte sí quería que viniera, en parte no La lógica me decía que no, que lo mejor es que no El sentimiento me decía, bueno, me gustaría verlo con la camiseta de Peñal ¿Entendés? Porque, ta, es Gastón Ramírez Pero, qué sé yo Qué sé yo Gente del Monza, no, literalmente gente del Monza O sea, no periodista, nada, no, no Hinchas, hinchas Les hablé por Instagram, así nomás Traductor mediante, les hablé y me contestaron Repiola Es más, me dijeron, va a Uruguay, garra charruga No sé qué, en serio, les juro Bueno, en fin Ah, y me mostré una foto con Gastón Ramírez Tenía una foto con Gastón Ramírez En fin Por eso Yo como que diferencio En el caso de Martín Silva También es distinto Porque Martín Silva Imagínense que se gana la titularidad Tendrías de titular a un tipo de 39 años Yo no lo veo En mi mente El Pato Sánchez es muy difícil que sea titular A lo largo de toda una temporada Sería en momentos puntuales Y jugaría en momentos puntuales En determinados contextos para poder ayudar No venir para ser titular Con un sueldo alto ¿Se entiende? Por eso yo lo veo diferente, nada más Tiene un punto de riesgo Traer a alguien de 39 años Porque ya el cuerpo no es lo mismo Porque ya los reflejos no son los mismos Lo que tenés es más experiencia Eso sí Y me parece que Martín Silva Fue un gran golero, ¿no? Fue un gran golero Ahí depende de la diligencia A ver en qué Si lo considera Que está en buen momento o no Depende de la diligencia, claramente ¿No? Pero Pienso yo que cualquiera de los dos Podría cumplir el rol de suplente Ahora ¿Qué pasa si les toca ser titulares? ¿Qué pasa si les toca ser titulares? A mí no me convencen del todo Ninguno de los dos Ni Martín Silva Ni Formento Para ser titulares Entonces ¿Qué traemos? ¿Un arquero para ser suplente? ¿O traemos un arquero para ser titular? No sé Ahí les pregunto a ustedes Traen a Martín Silva Y nos convertimos en un geriátrico Dice Federico Creo que sé Es que no sé La verdad no Son perfiles muy distintos Tanto Formento como Martín Silva Pero ninguno me termina de convencer ¿Viene Montiel de River? No, no viene No viene Arquero suplente El titular tiene que ser del club Tiago Irlanda le hay que darles chances O sea Ustedes ponen a Tiago titular ¿Qué pasa si Tiago no rinde? Porque existe esa posibilidad No seamos necios No es seguro que rinda Tiago Cardoso ¿Puede rendir? Sí, obvio Por supuesto que puede rendir Pero puede también fallar Es una realidad ¿Te gusta Mele para Peñarol? Sí, además es mancha Pero no sé La veo difícil para que venga No sé cuál es la situación de Mele Pero no está sonando para Peñarol Mele La realidad es que en este momento Está Está Tiene como Deportivamente Deportivamente no, perdón Económicamente Tiene destinos más interesantes Que Peñarol Sobre todo Económicamente Deportivamente creo que Podría ser muy bueno Para Santiago Mele Pero no, ni siquiera suena Ni siquiera suena Si Mele viene a Peñarol Yo creo que Enseguida Se va para No sé si para Europa Pero para un destino Potente Potente Tiene contrato Con Plaza No sé No sé que se podría hacer Ahí con Con Mele No sé si se puede negociar No creo que es una negociación fácil Gente, estamos en 87 likes Y podemos llegar a 100 Sería de mi agrado Sería de mi agrado Me gustaría Me gustaría La verdad Bueno, seguimos con el tema arquero Seguimos con el tema arquero Gente, bueno Vean este tweet Vamos a ver un tweet Que Que bueno Lo dejé acá Como para Para mostrarles Repito Cada uno le da La credibilidad Que quiera Son cuentas de Twitter No son periodistas Es una realidad Pero tampoco Hay que confiarse mucho En los periodistas Acá pasa de todo Porque Acá Cada uno elige en quien confiar Esa es la realidad Esa es la realidad Porque también hubo periodistas Que dijeron lo de Montiel Y de Montiel Parece que es mentira Entonces En quien podés confiar En nadie Hasta el turno No podés confiar en nadie Bueno Peán estos días Toma la decisión Del golero Que contratará Para ser suplente De Thiago Cardoso Las características Del mismo Según dirigencia Uruguayo Alto y con experiencia Areso viaja Las próximas horas A Uruguay Y firma contrato Por un año Bueno Lo de Areso No lo dudo Lo de Areso Verdaderamente No lo dudo Ahora Tema Características Uruguayo Alto y con experiencia Ustedes creen Que por ejemplo Formento Entra en esa descripción O solo Martín Silva Entra en esa descripción No sé No sé Supuestamente Esas serían Las características Del tema Arquero En Peñarol Esas serían Las características Alto Uruguayo Y con experiencia Eso descarta Obviamente A los extranjeros Así que si había Algún nombre Extranjero Ya descarta El 2 Según Según esto Según esto Yo no digo Que lo descarten Si o si Según esto Porque Porque claro Cada uno Eligen que confiar Repito Ahora les voy a mostrar Como para darles Un ejemplo De lo que digo Para darles Un ejemplo De lo que digo Miren esto Pasión Tenfil Uno dirá Bueno Pasión Tenfil En teoría Debería ser confiable Ramírez Pega la vuelta Tiene todo encaminado Para volver al fútbol Uruguayo Para calzarse A la camiseta Carbonera Luego dos años En el exterior Y resulta que Ni siquiera Estuvo en consideración Ni siquiera se inició Una gestión Nada boludo Entonces A quien carajo Le vas a creer Si no tiene Data Tenfil Quien carajo Tiene data ¿No? De amores De amores No creo De amores No creo No creo No creo